Se siente mucho esa conexión entre el sargento y sus soldados y todo el apoyo y todo el cariño que nos brindan como comunidad. Ha sido muy importante porque los niños han disfrutado, nuestros adultos mayores han disfrutado. Nosotros por un momento hemos sido niños otra vez y todo esto se logra con el cariño, con la entrega en la que se hacen las cosas. A nivel comunitario y participativo hemos tenido muy buena respuesta porque la comunidad se siente muy segura, se siente un ambiente muy ameno con el sargento y con todo lo que es el Círculo Colombia. Y hoy pues quería nuevamente felicitarlo y felicitar al Ejército Nacional por lo que hace y no solamente en el META sino en todos los departamentos. Podemos disfrutar y podemos sentir todo este amor y este profesionalismo que nos brindan. Yo pienso que el Círculo Colombia y lo que hace el sargento y el Ejército Nacional es volver a hacernos sentir jóvenes en cada momento. A pesar de la situación, de la edad, hemos visto como abuelos se sienten tan conmovidos con la labor, como los abuelos disfrutan y se sienten jóvenes una vez más. Entonces yo creo que es de resaltar todo lo que hace el Ejército Nacional y lo que hace el sargento porque ha recuperado muchas cosas que nuestra comunidad había perdido y que las personas creían que ya no iban a volver a tener. Hemos visto también que el Ejército nos ayuda con todo el tema ambiental, sin hablar pues del de seguridad, que siempre hemos sentido el Ejército, familia, que nosotros los vemos y los admiramos infinitamente por todo lo que nos ofrecen, todo ese tipo de educación que nos dan, ese apoyo profesional de cada uno de los soldados, de los suboficiales y oficiales que están, que nos permiten poder tener en el Ejército ese apoyo que quizás entre nosotros en la comunidad nos falta o quizás todo ese conocimiento que ellos tienen y nos lo brindan con amor, sin esperar nada a cambio, siempre una cercanía muy familiar y muy amena que nos permite a nosotros como comunidad incrementar toda esa participación ciudadana y poder seguir compartiendo con ellos y obviamente ellos con nosotros.